Una vez, en una ciudad del lejano occidente, vivía una joven llamada Fátima. Era la hija de un próspero hilandero. Un día, su padre le dijo, Ven hija, haremos una travesía, pues tengo negocios que hacer en las islas del mar Mediterráneo. Cuando estaban en camino a Creta, se levantó una tormenta y el barco naufragó. Fátima, semiconsciente, fue arrojada a una playa cercana a Alejandría. Mientras vagaba por la arena, una familia de tejedores la encontró. A pesar de ser pobres, la llevaron a su vinil de casa y le enseñaron su servicio. De esta manera, ella inició una segunda vida y en el lapso de uno o dos años, volvió a ser feliz. Pero un día, estando en la playa, una banda de mercaderes de esclavos desembarcó. Y se la llevó. Por segunda vez, su mundo se había derrumbado. Ahora bien, sucedió que en el mercado había pocos compradores. Uno de ellos era un hombre que buscaba esclavos para trabajar en su aserradero, donde fabricaba mástiles para barcos. Cuando vio el abatimiento de la infortunada Fátima, decidió comprarla. Llegó a Fátima a su hogar con la intención de hacer de ella una sirvienta para su esposa. Pero cuando llegó a su casa, se enteró de que había perdido todo su dinero al ser capturado un cargamento por piratas. No podía afrontar los gastos que le ocasionaba tener trabajadores. De modo que él, Fátima y su mujer quedaron solos para llevar a cabo la pesada tarea de fabricar mástiles. Fátima, agradecida a su empleado por haberla rescatado, trabajó tan duramente y tan bien que él le dio la libertad. Y ella llegó a ser su ayudante de confianza. Y un día, su jefe le dijo, Fátima, quiero que vayas a Java, como mi agente, con un cargamento de mástiles, pero asegúrate de venderlos con provecho. Ella se puso un camino, pero cuando el barco estuvo frente a la costa china, un tifón lo hizo naufragar una vez más. Ahora bien, sucedía que nadie en China había oído hablar de Fátima, ni sabía nada de sus problemas. Pero existía la leyenda de que un día llegaría allí cierta mujer extranjera, capaz de hacer una tienda para el emperador. —Señora, dijo el emperador cuando Fátima fue llevada ante él, ¿sabéis fabricar una tienda? —Creo que sí, dijo Fátima. Pidió sogas, pero no las había. De modo que recordando sus tiempos de hilandera, recogió lino y fabricó las cuerdas. Luego pidió una tela fuerte, pero los chinos no tenían esa clase de telas que ella necesitaba. Entonces, utilizando su experiencia con los tejedores de Alejandría, fabricó una tela resistente para hacer tiendas. Luego vio que necesitaba palos para la tienda, pero no existían en el país. Entonces Fátima, recordando cómo había sido enseñada por el fabricante de mástiles en Estambul, hábilmente hizo unos sólidos palos. Cuando éstos estuvieron listos, se devanó los cesos tratando de recordar todas las tiendas que había visto en sus viajes. Y aquí que una tienda fue construida. Cuando esta maravilla fue mostrada al emperador de China, le ofreció a Fátima dar cabal cumplimiento a cualquier deseo que ella expresara. Ella eligió establecerse en China, donde se casó con un atractivo príncipe y donde, rodeada por sus hijos, vivió muy feliz hasta el fin de sus días. Fue a través de estas aventuras como Fátima comprendió que lo que había parecido ser en su momento una experiencia o varias experiencias desagradables resultó ser parte esencial en la elaboración de su felicidad final. Te hace pensar que que pase lo que pase, tenés que estar como esperando la próxima porque son experiencias que tenés que vivir para poder estar a la altura de otra experiencia. Algo así, ¿no? La moral es casi ya esa. Todo son aprendizajes. Todo es para aprender, aunque no sepas cuándo lo vas a necesitar o para qué. Y luego hay un momento en el que parece que las piezas encajan, aunque te hayas tirado muchos años en los que no te encajan ninguna pieza. Tú, ¿y lo detrás de la cámara? No hay pruebas. Cada uno tiene experiencias, entonces la vida no pone a prueba. La vida no te pone a prueba de nada. No, no hay que probar nada. No hay que probar nada. No hay que probar nada. Lo positivo de cada situación, ¿no? A veces sí, a veces no. Es que... Ya, pero ¿más sí o más no? Pues depende. Por los años más sí, pero cuando eres más joven más no. La experiencia te va a dar... Pasa acumulando. Sabiduría. Relativizar un poco, ¿no? Pero... Hago lo posible. Y te salgo. Y hay cosas que están perdidas y ya las doy por perdidas. Ya, no, siempre hay la... Más veces sí o más veces no. Más veces no. O sea, no funciona. A veces sí. Claro. Claro. ¿Qué me ha llamado a todos? ¿De qué signo es eso? Es un cuento sufí y debe ser... Sufí lo situamos en Bagdad, en Irak. O sea, no es la tradición otomana, sino la árabe. No. Vale. Y... No, es que me llama la atención la imagen que tienen de los pobres chinos. Sí, por aquel entonces yo no estaba bastante más avanzado que ellos. Extraordinariamente estable. Y otras, extraordinariamente críticas en el sentido de que hay crisis, que pasa todo. La idea es, hay épocas, como la idea que nos transmiten 100 años de soledad, en la que... La imagen que tiene la gente es que va a vivir en su pueblo, se va a casar con una chica de su pueblo, va a cultivar las tierras de su padre y eso es todo. Y eso es bueno. Y hay otras épocas en las cuales la percepción que tienes es que te vas a embarcar, vas a tener que emigrar, como ahora, por ejemplo, vas a tener que ir a Marte o vas a tener que... Y eso influye mucho en la percepción que tenemos del cambio, también a nivel personal, porque si tú crees que el cambio es una crisis, una cosa horrorosa, te lo vas a tomar muy mal. Si crees que es lo normal, pues tampoco te va a importar. No, cree que te beneficia. Incluso dices, bueno, es la oportunidad, yo que sé. O sea, los soldados de fortuna, por ejemplo, de que iban en... Pero es lo normal, pero el cambio. Insisto, yo creo que es como lo percibe la sociedad en cada momento. No es que no se va a sentir igual. Omega, menor que Holanda y menor que... Don se elevaba a Omega. Que Don se elevaba a... ¿La W qué era? Omega. Omega. Omega, pero que... Omega, Omega, Omega. Por suerte no me ha gustado eso. Como los bícidos y los... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Explícalo. Es el hipótesis del continuo. Explícalo, por favor. Hipótesis del continuo. Hipótesis del continuo.